Vamos a hablar del Lorca y antes de que nos vuelvan a pegar otro palo por Twitter, las imágenes que tenemos en la primera parte, en lo que nos ha llegado, pedimos disculpas, pero es que no depende de nosotros. Si nos mandan solo la primera parte por diferentes problemas, pues nosotros les mostramos la primera parte. Lo digo antes de que alguien por Twitter... Que no vamos a ver el goto chumbido. Nos eche la bronca. Parece el nuevo Souto, el palo te lo van a pegar igual. Ya lo sé, pero bueno, yo aviso por lo menos. Las imágenes de la victoria del Lorca frente a la Rada en un partido loco, en un partido que empezaba poniéndose de cara para el conjunto... El gol de Urco, que había tenido una en el minuto uno, la primera acción, según comentaba también Alfonso Martínez, cerrando hoy el partido en la Rada. Y en la siguiente minuto cuatro, gol de Urco a Arroyo, que bueno, muy de Urco, ¿no? El driblar hacia adentro, la pierna cambiada y buscar ahí el disparo, pero prácticamente en la siguiente jugada va a empatar en la Rada, ¿no? No ha durado ni un minuto. Han llegado todos los goles prácticamente casi de manera consecutiva. Sí, sí, sacar de centro. Lo hemos dicho antes en el partido del Cartagena. Me ha dicho que lo tazo, balón dividido, se peina y para adentro. Y Bolo que marca el empate a uno, ¿no? O sea que ya 10 segundos, ¿no, Carlos? Han pasado 10-11 segundos. La peinada de Mejías, que yo creo que ya es el escudo de la Rada, ¿no? Han puesto la cara de Mejías porque es tremendo la temporada. Y habla y vuelve a dejar un poco en evidencia la desnuda defensa del Orca. La debilidad, la fragilidad defensiva del Orca. Que empezaba a ser ese jugador, que fichó el Orca, un jugador pata negra, y ha vuelto otra vez evidentemente a meter la pata y deja mala imagen. Y este es el 1-2. Un poquito le cae el rebote también a Javi Bolo. El 2-1, sí, saque de banda. De nuevo la importancia de la peinada, ¿no? De poder despejar ese balón de primeras. Y al tocarlo va hacia atrás y le acaba cayendo a Javi Bolo. Y luego le queda rechaza. Y Lafren, poco puede hacer. Que hoy debutaba, sí. Pepo Lafren, José Lafren, el chileno que hoy debutaba como guardameta del primer equipo. Ha jugado toda la primera vuelta en el filial. En un filial además poderoso, como es el que ha entrenado Jorge Pérez. Ha ganado 0-3. Sí, sí. Y que empezó entrenando Julio Alcárez. Y Lafren ha sido una de las grandes novedades. Aparte de, por ejemplo, la presencia de ese enganche Polei-Noguera con Cristian Bustos, que ha vuelto Julio Alcárez a utilizarlo, con Javi López de la derecha. Y en la segunda parte ha retirado a Javi López, ha metido a Manu Ombú. Y ese binomio, Chumbi-Ombú, acaba dando muchos resultados. Chumbi ha vuelto a marcar y Ombú ha vuelto a marcar. Y el equipo, la vuelta al partido ya acaba ganando. Y al final del partido ha llegado el 2-3 de Manu Ombú. Muy de Ombú, se está haciendo goles. Es cuando juega, también es cuando más minutos juega en el tramo final. Le hemos preguntado a Chumbi después del partido si va a fichar por algún equipo. Si va a ir de Lorca, ¿no? Después del pollo que montó. Sí, porque nos fuimos de vacaciones. Por culpa de las redes sociales. Que parecía que tenía un pie y medio fuera. Que lo había arreglado todo. Que habló con quien tenía que hablar. Que en este caso ha sido Joaquín Romeo. Porque estaba Shukenbao fuera de España. Estaba en su país. Y vamos, lo han tranquilizado. Le han dicho que... Porque él tenía un poco de celos a Manu Ombú, ¿no? Un poquito, Joaquín. Bueno, yo creo que no a Manu Ombú directamente. Sino a la situación de que lo cambie en el descanso. De que juegue lo que hablamos en su momento en el programa. De que juegue 50-60 minutos. Cuando es un jugador que más o menos debe, salvo lesión, jugar casi todo. Gregorio, porque es el mejor delantero de la categoría. Para eso lleva 12 goles. Sí. Y bueno, tienes a dos muy buenos delanteros de la categoría. Él tenía la sospecha de que las alinaciones las hacía Shukenbao. Y que Shukenbao quería más. Le tenía más cariño a Manu Ombú. Los números de Chumbi en segunda vez son 61 goles en 117 partidos. Es un gol cada dos partidos. Y lleva 11 ya esta campaña en el grupo cuarto. Lo de hoy es lo normal que ha pasado. Que Chumbi sea titular fuera de casa o un buen entre la segunda parte y se acabe remontando el partido. Y que los dos metan su gol. O que los dos jueguen titular, como han jugado muchas veces juntos y que incluso marquen los dos. Pero es una cuestión también de cariño. Yo creo que el club, no sé si Shukenbao, Joaquín Romeo... Shukenbao, no porque estaba fuera, pero han dicho tranquilidad, el jefe confía en ti. Tú eres la pieza más importante, una pieza muy importante aquí en el Orca. Queremos que nos acompañes en el ascenso a la segunda división. Y lo han tranquilizado. Lo está utilizando Julio Algar. Está marcando gol y todo ha vuelto a la normalidad. Con lo cual, mucho equipo de la segunda división B, entre ellos el Murcia, que lo ha tenido en su agenda, pues se va a quedar con la gana de ficharlo. El equipo incorporó a la primera plantilla ya a Juanra. Ya lo comentábamos antes de marcharnos que Juanra ya es jugador de la primera plantilla. Pero al ser sub-23 tampoco variaba mucho porque había ficha libre. Y a la Fren, que fue una apuesta en verano de Paco Zaragoza. El portero al final, pues el cuerpo técnico anterior decidió que no estuviera en el primer equipo. Paco apostó porque se quedara en el filial y ahora es el portero del primer equipo. Y ante la lesión de Doron Soro, hoy ha sido titular. Por cierto, nos preguntan Luis Pérez qué va a pasar con Robador. Cuando se recupere Doron Soro, ¿le darán un boleto a Robador? ¿O se van a quedar con los tres porteros? Sería absurdo, teniendo un filial. Ya, pero en un solo momento la lesión no es para una ni dos semanas, tenía para un poco más. Yo creo que Robadoro es ficha sub-23, o sea que también dependerá un poco de los movimientos del mercado. Porque puede ser que las próximas horas se acaben presentando a Pepe Rojas, al central chileno, que esta semana ya ha estado en España, que es un fichaje, bueno, yo cuando me enteré, cuando vi publicado en los medios y los compañeros de Lorca la presencia aquí de Pepe Rojas, me enteré, pues sí, de casualidad, pues es un jugador veterano, pero es un jugador internacional, que ha jugado en la Chile de San Paoli, que ha sido campeón de la Copa América, que ha estado en un Mundial, que ha sido una institución en la Universidad de Chile, que puede jugar de central o por delante de stopper. Vamos, yo me sorprendí muchísimo positivamente de que pueda el Lorca alcanzar jugadores como Rojas. Ya, pero sabes la cuestión, el trasfondo lo que subyace ahí es que después de la llegada de Pedro Cordero a Lorca Deportiva, y la impresión de que todos damos por seguro que Lorca Deportiva va a subir a la segunda división B, va a hacer un sobreesfuerzo, va a hacer un esfuerzo suplementario, porque quiere que su equipo suba a la segunda división. Lo cual me parece bien. Están intentando aburrirlo ahí en Lorca, y él dice, pues no señor, yo quiero que este equipo al que le estoy metiendo dinero, quiero que sea potente y que suba a segunda división, que aunque haya otro Lorca, Lorca Deportiva, a mí no me van a echar de aquí, y quiero además que el equipo ascienda. Por eso yo creo que no va a escatimar ahora, de ahí el fichaje de Rojas, que cuesta una pasta, no va a escatimar para que el Lorca, y más ahora, cuando ve que el Cartagena está cerquita, está a tres puntos, que el equipo ha remontado, hoy por ejemplo. Las opciones de luchar el campeonato y de pelear el campeonato del Cartagena son... Y cuidado, porque el año pasado también, no quiero hablar del Marte, Carlos, el año pasado, no quiero hablar del Marte, dábamos por seguro que el Murcia iba a acabar primero, porque por la afición iba como un tiro el equipo, el Ucán sin afición, al final ¿quién acabó subiendo? Porque la gente muchas veces, no, es que el afición es muy importante, el afición es muy importante, pero el Ucán con muy poca masa social, frente al Murcia, subió y el Murcia se quedó en la segunda división B. Cuando hay una plantilla con tanto talento... Sí, no, está claro. Lo que pasa es que sigo pensando que el mejor equipo, sin duda, es el Cartagena. Quizás todavía lo que le falta un poco al Lorca para terminar de competir es sobre todo la defensa. Es que voy le metiendo a coles en un minuto. Por eso, hoy el Cartagena, sin hacer un gran partido, acaba gancando un punto, que eso lo hacen los campeones, eso lo hacen los equipos sólidos que tienen pinta de subir, ¿no? Yo creo que al Lorca le falta un poco, efectivamente, de regularidad, pero cuando lleguen estos jugadores... Pero muy poco, ¿eh? Porque si le falta un poco más, se sale a darlo por arriba. Ya, ya, pero... Le falta que matar, pero un poquito. Le falta mucho. Pero todavía no ha sido líder. Todavía no ha sido líder. Bueno, que no tiene que ser líder trajonada 38. Estoy comparando al Lorca con el Cartagena, que para mí el Cartagena parece mejor equipo, más cuajado, más hecho. Que cuando sale el Lorca hay que pensar que va a segundo, ¿eh? Que sí, que está tres puntos del Cartagena. Que va a segundo, que no te... Manu, ¿sabes lo que tiene? Le falta, sí, le falta, pero a muchos no le faltan. Yo, sin que sirva de precedente, pido a cuál es el Gregorio. Pero sin que sirva de precedente. A la Rola le ha ganado dos veces este año. Que las dos veces le ha ganado 3-2. Pues oye, más entretenidos son los partidos. Está movida. A domicilio. A domicilio tienen 5 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas. A lo que tenía que llegar... Números de equipo que pelea por el liderazgo. Es que, vale, es que no tiene masa social, que son 4 gatos los que van... Vale, vale, el equipo está segundo, ¿eh? Y cuando tú pones dinero y talento sobre el campo, pues a lo mejor ese equipo acaba subiendo. Y dos partidos seguidos ahora en casa. Lorca-Mérida, Lorca-Murcia. Entre medias, aparte también, entre medias de esos partidos, creo que... No, creo no. Juega la Copa Federación en Lorca Deportiva, que además es con el Badajoz, ¿no? Sí, no me han recuerdo. Bueno, pues va a haber buenos partidos ahora en el Artes Carrasco. Y, bueno, pues Lorca-Mérida y Lorca-Realmurcia, dos partidos seguidos en casa de Lorca. Y Alvisua, que ya se ha vinculado del proyecto oficial del club, es la primera salida en este mercado invernal. A la entrada de la Fren, el Lorca tenía ya 16 fichas senior, llamémoslo así. Por encima de 16. Y, bueno, pues la ficha que se ha prescindido es la de Alvisua, que también contando que Juan Ra ocupa más o menos la misma posición. Y Juan Ra del filial ya era jugador también del primer equipo. Creo que en esos movimientos, pues Aricha ha sido el que ha acabado saliendo. Gracias. Gracias.